Música 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 ¿Quién es el minumio? Yo no soy de piedra ¿Quién es el minumio? Yo no soy de piedra ¿Quién es el minumio? Yo no soy de piedra Y el humo de la alba Y las tetas de la negra ¿Quieres ser mi novio? Pero yo no soy de piedra Discrita, poscoito, no me mires a la cara Discrita, poscoito, no me mires a la cara Discrita, poscoito, no me mires a la cara Paparito sale, te lo volverá mañana Discrita, poscoito, no me mires a la cara Paparito sale, te lo volverá mañana Paparito sale, te lo volverá mañana